¡Hola ARMY! Aquí un pequeño video para recordarles que se nos vienen días muy emocionantes y aquí se acerca el lanzamiento de Bad Decisions. Como sabemos, el anterior mes se anunció el lanzamiento de una nueva colaboración entre Benny Blanco, Snoop Dogg y la gran vocal line de BTS, Jin, Jimin, B y Jungkook. Y el título de la canción es Bad Decisions. Ya anteriormente se había revelado este calendario de promoción, del cual ya se lanzó el Arts Reveal. Y a continuación les mencionaré las próximas promociones de Bad Decisions, los horarios y dónde verlo. Este 2 de agosto será revelado el primer tráiler del video musical y el 3 de agosto se lanzará el segundo tráiler de Bad Decisions. En ambos casos no se sabe por dónde se lanzan los teasers, por lo que habrá que estar pendientes ya sea en YouTube o las redes sociales de BTS o Benny Blanco. Y el estreno del tan esperado video musical será este 4 o 5 de agosto, dependiendo de su país, en el canal de YouTube de Benny Blanco. Y también aquí les dejo las metas para Bad Decisions. También mencionarles que hasta el momento no se sabe si los chicos vayan o no a aparecer en el video musical, pero cualquier actualización al respecto se los estaré dejando saber en el comentario fijado y por el sector de comunidad. Pero eso no es todo, ya que el 5 o el 6 de agosto se lanzará un video lyric de Bad Decisions en el canal de YouTube de Bangtan TV. El 7 de agosto se publicará Visualizer en el canal de Benny Blanco. Y finalmente tendremos BTS y Cording Sketch, esto en el canal de Bangtan TV. Así que vayamos agendando todo porque se nos viene una semana llena de emociones y como siempre debemos ir apoyando estos nuevos proyectos de los chicos. Bueno, eso era todo, cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima, ARMY!